¿Están en el colegio y se traían? ¡Vaya eso! Estas otras queramos ver quién va a hacer las niñas porque nosotros las vamos a traer y las vamos a dejar y entonces no hay nadie entonces por eso ella me está llamando ¡Esto! ¡Désele feo! ¡Jajajaja! Por eso no quiero contestar, no quiero contestar No quiero contestar ¡Déseme! 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 ¿Cómo voy a que se llama a qué? ¿Cómo es que a qué se me contesta? ¿Cómo voy a contestar si no me está sonando el teléfono? ¡Déseme! 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 ¡Vamos a combinar los dos hermanos! ¡Ayer! ¡Ahorita no puede hablar porque está grabando! ¡Mira! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Sí! ¡Y como aquí está grabado! ¡Grabado todo! ¡Pero aquí está! ¡Pero antes de que terminemos el video! ¡Vamos a ir corriendo para allá porque está fichando! Yo te aconsejaría que aquí será algo cerca con aquí que no contestar el corte Te van a hacer... Yo creo que es un teorio que contestar acerca Mira, ahí no me dejaron contar la estrategia pues como dijo este... ¿Cuál estrategia? Como dijo aquel que iba para el presidente que la estrategia que nos contaban No, cuando van a entrar ellos es al baile Ajá ¡Cumpeñero! ¡Los cumpeñeros! ¡Los cumpeñeros! A Chaiti el más bello ¿Ya la mandan ya? Ya está el más bello Ya, ya pues sí Y le dirán Chaiti el más bello como un estrello ¿Vamos una cosa? Voy a ir yo a tener las niñas mejor ¿Qué pasa ahí? ¡Qué pasa ahí!? ¿Qué pasa ahí? Dígame ya algo ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Dígame ya algo! ¡Ay! No, hombre, mire, ¿qué onda para entrar? ¿Esto? ¿Vos? ¿Aquí la niña dice que va? ¿Sí, ya voy a venir? No, 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 no se puede, no se puede. Usted tiene que bailar con él. No, ya le vamos a echar una de mate y no va a ir MacLeaver. No, hombre, yo voy a ir, pero que ustedes bailan a ver. No, claro, claro. Ay, Dios. ¿Qué? Si el más cumpleaños es él, pues él no se puede ir, no se puede ir. Entonces, entran ellos a bailar, que si, bueno, ¿dónde va a hacer un fiestón que vamos a estar ahora? ¿Quién van a entrar? ¿Por qué? Ey, bicha, mire, yo les voy a dar un consejo, bicha. Como él está diciendo que te experiencias y no participas y todas, demuéstrenle cómo se hace. No, pero fíjate que como yo voy a aconsejar, como él no quiere bailar con él, háganle una ruedita allí, bailen todos. Ah, trabaja. Por eso, por eso, baila con él. Papá, hay un favor, le va a estar haciendo. Mirá, bicha, mira, chavilla. Quien está grabando, es que está. Quien está grabando de nosotros, y ustedes van a quedar encantados. ¿Cómo me bailan? ¿Cómo me bailan? ¿Sí? 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 Oye, ustedes van a quedar decepcionados porque ni siquiera bailan a quienes. ¿Sí? Bien, bien. Bien, bien, bien. Si el hombre está diciendo que voy a bailar. No, yo también quiero. No, es que es el que me está representando a mí. No, pero no. Aquí está en la izquierda, salvo a su paya. Vaya, pero yo no les he dicho que no quiero bailar, yo voy a bailar. ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Qué es verdadero? Sí, a ver. Sí, a ver. A ver. A ver, gente. Es una burla que me ha de burlar con algo que hacía, ya he hecho yo, no es como otra paja. ¡Vamos! 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 La que le vino a la refuerza fue la Roxana. Y así, fíjate, mala influencia. Mala influencia, mala influencia a ella. Y le dijo, no se dejen. Ajá. Hay que el pobre juegue. No, que no nos vamos a dejar a Roxana. Hijo él, mala influencia a la Roxana, gájate, mala influencia. Ya no queremos a ni a Roxana aquí, ahorita. Ahorita tenemos nosotros, pues sí. La mala conseja va a ver. Voy a ver que yo voy a hacer el foco ahí de la vista porque ya hay baile que me voy a echar yo. Va para que se vea. No solo. Y como ya está bailando en ese pollón. Jajaja. 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 Vaya, a regresar. A regresar, a regresar. Él nos va a demostrar así, hijo él. No, por ella. El baile sorprende. No, no. Baile sorprende. Ya lo reconocimos ahí en uno de los videos. ¿Cómo le va a bailar? ¿Cómo le va a bailar? Con música. Eso mismo. Hasta va a brincar ahí como cantando. Jajaja. Entonces, en el next jumpy. El jumpy, así le. Ya no. Decía, vas a ver. Y también. Jajaja. Jajaja. Ya que vamos a estar todas las salidas. Jajaja. Ya está razon. Ya está razon. Es bien razon. Es bien razon. No, es como un razon. Es bien razon para ajo. Es también el razon para ajo. Es también el razon para ajo. Eh. ¿Pas cual otro? Hoy preguntarle, ¿Pas cual otro? Si. ¿Pas cual otro? ¿Pas cual otro? ¿Pas cual otro hoy? ¿Pas cual otro hoy? Chotun. Vaya Chotun. ¿Y vos? Hueso. ¿A que él nos llama Otto? No. ¿Quién es de Otto? ¿Quién le gusta cambiar de tema? No puede pronunciar la R, entonces él habla así. No puede pronunciar la letra bien. ¿Usted está mentando moto? No, yo no he mentado. ¿Me ha mentado? No la ha mentado, ella no la mentó. Y entonces, ¿cómo es que están aquí adentro? ¿Por qué viene aquí usted? Usted mismo está diciendo que no se ha entrado. No ha mentado, no ha mentado. No me ha mentado. Es que yo le he mentado rápido, porque yo le he mentado. Es que se confunde, que dicen una cosa y después dicen que no han dicho. Sí. Porque yo algo bien lo estaba pronunciando diciendo, oh, tú eres el que viene hablando ahí con la lengua a trabajar. No. Es que te trabajas de las mismas para estar peleando. Para estar peleando ahí. Vaya, entonces el primer, vaya que lo hagan ellos dos. No, no, no. 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 ¿Cómo se baila aquí? Chogo, ahorita vamos, vájase. ¡Vájase! ¡Vájase! Ya se pudo agua a todos lados. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a llamar que vaya a la otra la gente. ¿No se le digo chadilla pues? ¿No se le digo chadilla pues? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya lo jodieron, vájase. Ya lo jodieron. Ya lo jodieron. Ya lo pudieron a bailar. Y yo tampoco. No, no. No, no. No, no. ¡Qué hijo de... No, no. No, no. A reportar se va. Voy a ver a una vaca que dejamos ahí, ya voy a ver si yo. Lleguen ellos, que lo hundan. Vaya. que es la hija esta bueno que pida permiso déjame que pida permiso si si debe ser como pues si oigan no no vaya entonces esta acabando esta acabando ya pido permiso no se le dio la bolada dice que si yo bailo pierdo todo todo se le dio yo como veo formación es como que la carrera que ya lo vamos a hacer mira pues luna como se baila aquí pues que no todos entramos así como la bonga que era pojo se le van a enseñar como si oigan entonces esta música no pasa nada no no ah si 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 no todavía no dale a ustedes primero camarada usted va a romper el baile y después lo vamos a poner a bailar también es cierto no 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 bailar en mi baile y yo no puedo como ordeña normal así depresión bien bien es que si puede persona de esa forma si no podemos no podemos es que no podemos otra vez repitación otra vez para que vean que ya está cambiando de posición que agarre el paso que agarre el paso que agarre tu paso que agarre el paso no puede no puede hay que coordinarte no puede que Es para hablar, es bueno La Angela no le entiende el paso, tiene que ser así Coordinado Tiene que ser así, vaya, ella tiene que meter el pie aquí, vaya, aquí así No, no, aquí no No, es así que quiere decir el medio para que se le va a dar don No, es solo así, mejor así A que si le quiere, es como le quiere Tiene que ser, la para allá ni para allá O la dejo la prendo un ratito yo No, no Yo le iba a enseñar, pero usted se corrió Vaya, usted puede manejar cabezales con rastres Vaya, pues no puede manejar Estamos igual, estamos igual no le aguanta dice ella no te aguanto no te sigo al paso pido cambio ¡Chahira! ahí esta chavistía les pido silencio en la sala vaya, vaya, vaya